Soy paciente del Dr. Mario López, es mi quinta sesión. Acudí aquí porque presentaba recurrentemente dolores de cintura, yo lo llamaba tronchado. Me dejaba en el cama 5 o 6 días con dolor y dificultad para la movilidad. Acudí aquí, revisamos algunas placas, vio mi problema y me está dando el seguimiento. Hoy es mi quinta terapia y siento que he resuelto mi problema. Espero que estas tronchaduras, si se presentan, sean más a lo largo. Hola, soy paciente del Dr. López, el mejor quiropráctico de México. La verdad es mi primera sesión y está increíble. No sé por qué no lo había encontrado antes, pero lo recomiendo muchísimo. Está aquí en Culiacán y tienen que venir ya. Soy paciente del Dr. Mario López y vine hace una semana con mucho dolor de espalda, media y alta. Lo encontré por Google Maps y desde que vine su atención fue muy buena y sus equipos son muy buenos. Y esta es mi última sesión y ya me siento muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Soy paciente del Dr. Mario López. Es mi onceava sesión y la verdad, siendo yo el hombre más increíble, me decían, ve con el Dr. Mario, ve con el Dr. Mario. Pero yo era increíble porque nada me estaba funcionando. Pues digo, voy a recurrir porque me presionaron mucho y vine una vez. Por eso tengo once y después pagué a las diez restantes. Y ahorita ya me queda la última y me siento muy bien, ya me puedo mover. Cosa que estaba encamado hasta por cinco o seis días, amargado, ahí acostado. Y ahora, doctor, pues le doy las gracias. Yo creo que sí se va a ganar la moneda de 1900, americana, dólar americana, que le prometí. Y gracias, gracias, doctor Mario López de la clínica de la columna de aquí de la doctor Mora 1522, Colón de la Quinta de Culiacat, Sinaloa, para que le puedan hablar al teléfono 258-0536. Quiero mostrarle brevemente lo que puedo hacer. Antes no podía yo hacer esto. Esto sí. Miren, todo lo que yo puedo hacer. Y miren, y no me siento forzado. Me escuchan la voz forzada, ¿no, verdad? La verdad, me siento muy contento. Muchas gracias, doctor, porque toda esta movilidad, tengo problemas con nervios ciáticos, entonces me siento muy bien. Siento que ha dado resultado, la verdad, y yo no creía en esto. Gracias, doctor. Hola, soy paciente del doctor Mario López. Llegué con un dolor espalda y cadera. Y estoy un 90% mejor. Voy por otras cinco más porque quiero quedar al 100. Buenos días, soy paciente del doctor Mario López. Llegué con dolor en la pierna por hernia de disco. Estoy mucho mejor. He mejorado un 80%. Se los recomiendo. Voy a seguir. Me quedan varias sesiones y voy a completar. Hola, buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. Vine por un dolor en la rodilla que se me extendía a mis dedos. Y estoy totalmente recuperada. Ya no siento ninguna molestia, ningún dolor. Se los recomiendo ampliamente porque la verdad los dejan como nuevos. Hola a todos. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué con una molestia en la columna que se me extendía por un dolor a la pierna izquierda. La verdad con 10 sesiones que he tomado me he sentido muy bien. Ya estoy rehabilitado. Os recomiendo al doctor ampliamente y os doy las gracias por la atención. El sistema con el que maneja, el servicio con el que cuenta. Y la verdad que me satisfecho del servicio. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Vine aquí con un problema de cervicalgia. Cuando me hicieron la tracción en el cuello sentí un alivio. Esta es mi quinta terapia y la verdad lo recomiendo mucho. Es un doctor muy bueno. Les recomiendo que vengan aquí al consultorio. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Y llegué aquí con un dolor muy fuerte en mi pie. No podía caminar bien. Esta es mi quinta sesión y estoy caminando perfectamente bien. Mírenme. No podía apoyar la punta de los pies. Y camino perfectamente bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Y llegué aquí con un dolor muy fuerte en mi pie. No podía caminar bien. Esta es mi quinta sesión y estoy caminando perfectamente bien. Mírenme. No podía apoyar la punta de los pies. Y camino perfectamente bien. Muchas gracias. Soy paciente del doctor Mario López. Él me ha hecho un trabajo excelente. Cuando llegué aquí, llegué bastante, muy malo. Con un dolor que no podía ni caminar. Un dolor de cintura, de espalda, de piernas. Ahora, con las veces que me he atendido, me siento mucho mejor. Ya puedo caminar perfectamente. Se me han quitado los dolores. Estoy bastante contento con ese servicio. En Estados Unidos, he tenido tratamientos así. Pero nunca me han dado resultados. Solo con uno que existe en Estados Unidos que hace el mismo trabajo de este doctor. Y soy muy agradecido. Muchas gracias por el servicio. Hola. Soy paciente del doctor Mario López. Quiero recomendarles mucho esta clínica. Porque la verdad, empecé. Es mi primera vez hoy. Vine a mi primer terapia. Llegué con mucho dolor. No podía mover el brazo. Sentí empumido. Hormigueo. Horrible, la verdad. Y ven, o sea, la verdad estoy fascinado. Porque es mi primer terapia. Y me siento como nueva. Entonces, me va a ir muy bien en las siguientes. Buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. La verdad que me han ayudado mucho las terapias. Toda mi columna. He tenido problemas. Ya tengo muchos años con problemas de columna vertebral. Y la verdad que estas terapias me han ayudado muchísimo a salir adelante. Han mitigado muy bien el dolor. Y ya se me ha sentido mucho mejor. Mucho mejor. La recomiendo en verdad. Hola. Pues yo llegué con el doctor Mario López. Con mucho dolor de espalda. Sufría mucho. Y ahora termino mis decisiones. Y la verdad es como si nunca hubiera tenido dolor. Lo recomiendo mucho. Excelente doctor. La verdad que ahora duermo. Y seguido. Y ya no me levanto como antes. Que sentía demasiado dolor. Y pues muchas gracias al doctor también por las terapias. Soy paciente del doctor Mario López. Y en realidad me he llevado una sorpresa muy agradable. que no lo había sentido en ninguna parte. He visitado varios centros de estos. Me han hecho infinidad de luchas, pruebas. Pero no he sentido el alivio con el tipo de aparatos que tiene Mario aquí. Porque a pesar de que tenemos poco tiempo, unas cuantas semanas, he sentido ya una mejoría muy buena. Le doy muchas gracias al doctor. Estoy muy contento. Me voy tranquilo. Me voy a gusto. Y se los recomiendo de todo corazón. Buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. Yo llegué aquí con un dolor muy fuerte en el cuello y cabeza. A partir de la primera sesión, después de que la tomé, yo ya no he tomado nada para el dolor. Hoy es mi segunda sesión. Y la verdad me siento muy bien. Recomiendo bastante al doctor que vengan y se atiendan. Son tratamientos alternativos muy buenos. Buenos días. Soy paciente de quiropráctico. Y quiero comentarles que yo llegué aquí antes de la pandemia con un dolor en el cuello y mis cervicales de las 4 a las 5 totalmente dañadas. Yo despertaba en las mañanas con los brazos acalambrados y los dedos no los podía extender muy mal. Tuve cuatro sesiones excelentes. Yo ya no tengo hasta la fecha esos dolores y esas manos engarruñadas. Estoy regresando después del COVID con otro problemita de la pierna y ahí voy. Me siento muy bien. Lo recomiendo ampliamente. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Yo vine por un problema del brazo y de un poco de pie en el cuello. La verdad que la experiencia en esta clínica de rehabilitación es muy satisfactoria. También para mí ha sido muy bueno lo que ha sido la atención. Sus equipos, todo son de... Realmente lo que lo califica a este lugar es calidad y profesionalismo. Lo recomiendo ampliamente. Quiero compartirles que soy paciente del doctor Mario López. Hoy es mi sexta sesión. Llegué con muchísimo dolor de hombro. Incluso en la parte de atrás, en mi extremidad lateral derecha. Hoy ya en mi sexta sesión ya puedo levantar el hombro, cosa que no podía hacer. Y estoy muy agradecida. La verdad se los recomiendo. Y desde con muy buenos avances a pocas sesiones que tengo el día de hoy. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Pues yo llegué con un problema en el pie, un dolor muy fuerte. Y llegué en muletas, no podía apoyar, no podía caminar. Pero pues como a la quinta sesión ya me siento muy bien. Ya llegué sin muletas, ya puedo caminar. Todavía me falta un poco, pero ya es mucho el avance y ya me siento mucho mejor. Hola, buen día. Mi nombre es Aurora Nava. Soy paciente del doctor Mario López. Y estoy muy contenta con las terapias que he tenido. Llevo solamente tres terapias. Venía sin poder caminar, sin poder enderezarme. Con mucho dolor en todo y todo el cuerpo, mi cuello, mis brazos, mis pies. Era dolor insuficiente el poder dar un paso. Y gracias a él estoy ahorita que ya camino. Estoy muy contenta. Yo se los recomiendo, la verdad, porque en la primera terapia yo sentí un gran alivio. Quedé más llogadita, pero pude caminar, puedo andar, me siento contentísima. Hasta quiero llorar porque he vuelto a caminar, he vuelto a sentirme viva, la verdad. Me siento muy bien. Yo se los recomiendo. Solo llevo tres terapias. Me faltan otras más, pero me siento bastante bien. Soy paciente del doctor Mario López. Esta es mi segunda sesión. Pero desde la primera sesión sentí una mejoría de un 70% hasta un 80% en todo mi cuerpo. Lo recomiendo ampliamente y súper profesional en todo. Buenos días, soy paciente del doctor Mario López. Yo llegué aquí el viernes en mi primera sesión con mucho dolor de espalda baja. Me dan muchos calambres, no podía dormir. Y el viernes que tomé mi primera sesión, todo el fin de semana me sentí muy aliviada, ningún calambre y espero mejorarme pronto. Hola, yo soy paciente del doctor Mario López. Yo llegué aquí con él con mucho dolor, con mucho cansancio. Y gracias a Dios en la primera sesión me sentí fabulosamente. Y lo recomiendo porque es un gran piropráctico. Sí, muy buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. La verdad es un excelente de los equipos que están aquí. Es mi primera sección, pero la verdad, ahorita que acabo de terminar, me siento muy bien, sí lo recomiendo.